bueno mi gente es el que nos vamos a llevar para el hogar se supone que es como un instrumento para silbar algo así de las costumbres de ellos hola qué tal people un día más una vez más un vídeo nuevo mi nombre es el david para las personas que no me conocen y están viendo mis vídeos por primera vez hoy nos vinimos para acá para la comunidad actual aproximadamente a una hora y media de guayaquil pasando el kilómetro 8 de la vía panamericana entrando por balado chicos donde vamos a vivir una súper experiencia salimos de la ciudad y nos vinimos aquí en las entrañas de la naturaleza donde hay aguas termales una gran comunidad artesanía y mucho más mi gente el davis come el davis se alimenta el davis degusta vamos a ver qué comida tradicional de esta comunidad nos vamos a encontrar el people de 3 dólares 50 hasta 10 dólares platos tradicionales como un pollo asado y lapias con ensalada y patacones armadillo es primera vez que voy a comer armadillo vamos a ver qué tal el sabor mi gente todo bien acompañado con arroz y menestras muy cómodo para el paladar está riquísimo mi gente es como tiene un sabor como a parecía como si fuera pollito asado pero un poquito como salado un sabor como salado pero es ver como si uno estuviera comiendo pollo y la carne es un poquito no es tan dura pero se desmecha se desmenuza rápidamente pero es rico y la pia riquísima no menos por aquí lo hará una fotito donde es el armadillo de cualquier lado de cualquier país donde me estén viendo tienen nombres diferentes te lo va a poner la foto para que ustedes vean lo que estamos comiendo los precios más cómodos para muchas personas puede ser algo costoso pero el armadillo en cinco dólares está súper bien y vale la pena hasta cinco dólares en esto que es una comida exótica que todos los días no comemos pero hay que disfrutarla bueno después de salir de comer vamos a ir a lo que es la de la comunidad turístico y vamos a ver unos bailes tradicionales de la comunidad suarco los bailes culturales y tradicionales vamos a ver qué tal bien lo que es la presentación y ah 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 ¡Gracias! Temperaturas de estas aguas termales Oxilan entre 15 y 45 grados Contamos con 4 piscinas Una de ellas aguita frita Dos intermedias Y donde estamos ahorita Es agua caliente Aparte de ello son medicinales Que ayudan a relajar Y a vivir esta experiencia Así que aprovechen En venir a esta comunidad Ya va, ya va No le escuché nada Hay que mariflar Hay dos maneras de llegar Aquí a la comunidad A este complejo turístico Desde Guayaquil Directamente hasta aquí Hasta la comunidad Y hay dos horarios Siete de la mañana Y dos de la tarde Nada más Y o también Pueden venirse Guayaquil, Naranjal Y en Naranjal Agarran una camioneta Que te hace Como dicen aquí El flete Hasta la comunidad Agarran de Naranjal Hasta la comunidad Son 30 minutos Y te cobra Un dólar 50 por persona People Esto es una maravilla Relaja bastante Como les dije Son aguas medicinales Te relaja el cuerpo Lo disfrutas al máximo De verdad que Te lo recomiendo Al 100% Este complejo turístico Donde van a vivir Las ferias Nada más De verdad Vamos Delante Pero people Aquí los colonos Se asentaron En 1830 Cuando hubo La época republicana Aproximadamente Llegaron 110 colonos De la comunidad Chuar Fueron los principales Fundadores de esto Y poco a poco Y a medida del tiempo Se ha convertido En este complejo turístico Que ustedes ven Por aquí Donde podemos disfrutar De un buen ambiente Una buena música Y que rico Disfrutar Estas aguas termales Vamos a pasar Rico en familia Y vamos a disfrutar También Vamos a vivir Lo que es la naturaleza Y vamos a conocer Lo que son Los pueblos indígenas De nuestra tierra Ecuador Que es lo más importante Las raíces De estos pueblos Indígenas ecuatorianos Parece que hayan Arrancado un pedazo De tierra De la Amazonía Y haya sido Trasladado Acá Al litoral Vamos a ir A otra área De aquí De la comunidad Que son Donde te hacen Los masajes Aparte de eso Te hacen mascarillas Con una piedra Que se da aquí En la comunidad Que te es folia Es muy nutritiva Para el rostro Y aparte de esto Escuche que también Hay gente Que se encarga De hacer limpieza Vamos a ver Que tal es esta experiencia Y cuantos son los postres ¿Cómo se da? ¿De dónde proviene? Este barrito Nosotros hemos tenido Que lo tendremos En nuestras sociedades Del nacimiento Del abocadente La sociedad Que nos da A los dos también En portaleza Nos podemos enterrar Con los dolores musculares Los golpes Que se que Nos nos pega Esa que es bueno Para el baño De una limpia De una pulmonia Entonces Eso estamos utilizando Y es relajante Y bueno Porque tiene mineral Y azufre Y es el tipo Que lo tenemos Ok Ayúdame con los precios De esto Lo voy a usar Para las personas Que estamos atentiendo Para las mascarillas La mascarilla La mascarilla Dos por cinco El masaje A siempre De 15 dólares Un masaje General Todo el cuerpo Por 25 Por media hora Es bastante tenso Para la circulación Si no viernes También Estamos haciendo Con el barro Un baño De barro Para limpieza De desalamiento De malas energías Eso es Bueno mi gente Vamos a hacer La mascarilla Bueno mi gente Mire como quedo En las mejores manos Recuerde Vindicarla Estamos en una de las piscinas Más heladas De la comunidad Exacto Pero heladas No vamos a hacer La de toneladas Esto ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Este video Que hice con mucho cariño Para todos ustedes Disfrutando De un buen ambiente Aquí de la comunidad Pasando naranjal No olvides Darle like al video Activar la campanita De notificaciones Para que estén al tanto De cada video Que yo baje Suscribirte Sin más nada que decir Nos vemos en la próxima Y chao